Bienvenidos a nuestro canal Mi Pequeño Rebaño Pusilum Gregen Meum Papa Francisco, Angelus, 21 de Julio de 2024 El Evangelio de la Liturgia de hoy, Marcos 6, 30, 34 Narra que los apóstoles regresaron de la misión, se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho Entonces él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco Versículo 31 La gente entiende sus movimientos y al desembarcar Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella Y estuvo enseñándoles largo rato Versículo 34 Por tanto, por un lado la invitación a descansar y por el otro la compasión de Jesús por la muchedumbre Es hermoso detenerse a reflexionar sobre la compasión de Jesús Parecen dos cosas inconciliables La invitación a descansar y la compasión Pero en cambio van juntas Descanso y compasión Veamos Jesús se preocupa por el cansancio de los discípulos Quizá está intuyendo un peligro Que puede incumbir también en nuestra vida y nuestro apostolado Cuando por ejemplo, el entusiasmo en el llevar adelante la misión o el trabajo Así como el papel y las tareas que nos son confiadas Nos hacen víctimas del lastimismo Y esta no es una cosa buena Tan preocupados por las cosas que hacer Y demasiado preocupados por los resultados Y entonces ocurre que nos agitamos Y perdemos de vista lo esencial Arriesgando acabar con nuestras energías Y caer en el cansancio del cuerpo y del espíritu Es una advertencia importante para nuestra vida Para nuestra sociedad A menudo prisionera de la prisa Pero también para la iglesia Y para el servicio pastoral Hermanos y hermanas Estemos atentos a la dictadura del hacer Y esto puede pasar por necesidad También en las familias Cuando por ejemplo El papá para ganarse el pan Está obligado a ausentarse por trabajo Sacrificando el tiempo Que pudiera dedicar a la familia A menudo salen temprano por la mañana Cuando los niños todavía duermen Y regresan la noche tarde Cuando están ya en la cama Esta es una injusticia social En las familias Papá y mamá Deberían tener tiempo Para compartir con los hijos Para acrecentar este amor familiar Y no caer en la dictadura del hacer Pensemos en lo que podemos hacer Para ayudar a las personas Que están obligadas a vivir así Al mismo tiempo El descanso propuesto por Jesús No es una fuga del mundo Un retirarse en el bienestar personal Por el contrario Frente a la gente confundida Él siente compasión Y entonces Del evangelio Aprendemos que estas dos realidades Descanso y compasión Están ligadas Solo si aprendemos a descansar Podemos tener compasión De hecho Es posible Tener una mirada de compasión Que sabe reconocer Las necesidades del prójimo Solamente si nuestro corazón No está consumado Por el ansia del hacer Si sabemos detenernos Y en el silencio de la adoración Recibir la gracia de Dios Por tanto Hermanos y hermanas Podemos preguntarnos ¿Sé detenerme Durante mis jornadas? ¿Sé tomarme un momento Para estar conmigo mismo Y con el Señor? ¿O estoy siempre sumido En la prisa Sumido en la prisa La prisa de las cosas Por hacer? ¿Sabemos encontrar Un poco de desierto interior En medio Del ruido Y de las actividades De cada día? Que la Virgen Santa Nos ayude A descansar En el espíritu También En medio De todas las actividades Cotidianas Y a estar disponibles Para ser compasivos Con los otros Gracias por elegir Ver nuestros videos Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Dar a la campanita De notificaciones Regálanos Un me gusta Comparte Con tus amigos Y síguenos En nuestras redes sociales Dios y la Virgen Te bendigan